Más de un centenar de personas acudieron el pasado sábado a la Unidad Básica de Rehabilitación de Progreso para recibir atención de los médicos podiatras provenientes de Miami y Denver, quienes fueron recibidos por la titular de dicha unidad, Jessica Benítez Rivas. En esta su primera visita del año, los 11 podiatras operaron a 7 personas que fueron programadas de su última visita, esto en el Hospital de Ortopedia de la Cruz Roja en la ciudad de Mérida. Finalmente, Benítez Rivas agradeció a las personas que han puesto su confianza en este programa, el cual lleva más de 20 años en el puerto. Notivisión